Vamos a ver, aquí hay dos cosas Que miedo Una división Me agobio Entonces yo tengo que agobiarse un verbo pronominal Tú te lo haces a ti misma, tú lo ves y te cagas Entonces no lo puedes hacer Tres cosas, primero el signo Luego el coeficiente Y luego la x Divide y vencerá ¿No es el método ese? En un problema grande lo divide en problemas chicos y va resolviendo cada problema chicos Divide y vencerás Entonces, primero el signo, más por menos Menos Luego los coeficientes 2 por 3 cuartos Lo hace ¿Sabes hacer esto o no? Y la x Sería 3 medios x cubo por x Muy bien Ya está Es que cuando hago yo las cosas se ven fáciles, es como Cristiano Ronaldo Pero será otro tipo de ejercicio que no es este, ¿vale? ¿Vale? Cuando lleguemos yo te lo explico Aquí no hay ¿De eso? De eso Mira esto Menos entre más Menos Luego hace 2 quintos Dividido 1 cuarto Sería 2 por 4 oso 5 por 1 5 oso quinto Y x cubo entre x cuadrado Digo x quinto Entre x cuadrado A este De poquito a poco No te va a ponerse división hasta que no Y lo que está haciendo esa muchacha se llama Reconocer productos notables Te lo todavía explica Pero primero te lo tiene que saber ¿Vale?